¿Wachin? ¿Wachinchin? Uy, estos me los garcho, pero... Sin barco, sin nada, boludo, no les tengo miedo Uh, el tema es la caída Uh, uy, uy, tengo miedo que me venga ahora A ver que se para de mano, me alejo un toque ¿Se va a despear o no? ¡Ah! Me cagué todo, guacho Pará Eh, no me dropeo, ¿no? Me cagué todo, tío El tema es eso, la caída Pero siento que les puedo pelear, tipo, sin... Siento que no necesito Necesariamente Un barco